Hola Hola mis niñas como están Espero se encuentren muy bien el día de hoy Yo excelente mis niñas Excelente Les quiero traer un pequeño tutorial Espero y sea de su agrado Lo hice con la paleta de Urban Decay Y esta es la On The Run Espero les guste Si les gusta el look Es este que traigo puesto Si les gusta por favor Quédense ahí sentaditas Unos minutitos para que a continuación Vean el paso a paso Espero Si tienen la paleta Puedan jugar con ella Y si no pueden buscar colores similares No necesariamente hay que tener una paleta Idéntica o los colores O idénticos Pueden ser un poco parecidos Y todo es uno divertirse con los colores De eso se trata el maquillaje Bueno mis niñas Nos vemos hasta la próxima Besitos se me cortan bien A todas las nuevas Bienvenidas Este es mi canal Su canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!